La chismosa es un semáforo, para clonar tarjetas. Prendemos y deslizamos. Apuntamos los cuatro últimos dígitos y los tres últimos. Y posteriormente pasamos de información a los encargados. Los encargados son los que nos proporcionan estas máquinas. Nos piden una cuota de 15 a 10 diarias, mínimo, por persona. Ellos nos dan una cuota de 100 pesos por tarjeta. Ellos ganan 300 pesos por cada tarjeta que clonen. La mayoría de estos aparatos los entregan en gasolineras muy grandes. No, no se dan cuenta. Así como te lo puedo mostrar, así lo pasamos rapidísimo. Hay veces que al cliente lo distraemos y no se dan cuenta. La chismosa es un semáforo. La chismosa es un semáforo. ¿Para qué? Sí, sí, no se ve en la bolsa, no se ve. Se puede camuflajear con la franilla, con cualquier cosa. Lo puedo mostrar colgado en el cuello. No, yo creo que el cliente ha de pensar que son máquinas más grandes. Te has de tardar unos 5 minutos o algo así. Pero es cuestión de segundos. Solo 2, 3 segundos. Parpadeando ya quedó la información guardada. Ahí está ya, clonado. Pues que esperen hasta que salga el voucher, los dos vouchers, y firmarán el último. Porque en lo que están firmando, se puede clonar la tarjeta. De hecho van varios, pero como van en complicidad con los gerentes o los encargados de piso, no hay problema. Solo dan por su lado a los clientes. Y de hecho el banco les regresa el dinero. Tienen un puerto USB que va conectado a la computadora. Y de la computadora ya aparece toda la información. Aparecen nombres. Por ejemplo, si es denominar cada cuando cobran los clientes. Es la cantidad total de lo que tiene la tarjeta. Todos los servizos, pero la avancación no se han quitado en ningún lugar. ¡Te gustan algunos! ¡Pueden luckarles! ¡Gracias! ¡Puedenuck! ¡Gracias! ¡Gracias!